Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá nuevamente. Bueno, para los que no me conocen, les recuerdo, soy Horacio Martino, el profesor adjunto de la cátedra. En la presentación de hoy, que se llama Aprendiendo de Buenas Prácticas, veremos planes y proyectos modélicos de movilidad sostenible y espacio público. Esto con la fuerte convicción de que una buena manera de aprender es justamente identificando y analizando buenos ejemplos de planes, de proyectos y de intervenciones urbanas. En la primera parte, vamos a ver el plan de movilidad sostenible y espacio público de Vitoria Gasteiz, que es un trabajo que ha liderado Salvador Rueda, de la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona y el Centro de Estudios Ambientales, que lo elegí para que ustedes lo puedan ver, porque primero aborda integralmente el tema del espacio público y la movilidad, si bien hace más hincapié en este caso en la movilidad, en segundo lugar, quiero que presten atención en que define un marco conceptual en la instancia de formulación del plan, en este caso se llama el urbanismo ecosistémico, y que me parece que es muy importante, tanto para la instancia de diagnóstico, pero también para la instancia de formulación, que se formule una serie de principios, de valores, desde el cual abordar en este caso la formulación del plan. Y el tercer aspecto que me parece interesante de destacar de este caso, es la aplicación de indicadores, que le permite medir no solo la situación actual, sino la situación objetivo que desea alcanzar a través de las estrategias y los proyectos estratégicos. En la segunda parte vamos a ver la gestión del Ayuntamiento de Barcelona en las temáticas de ecología, urbanismo, infraestructura y movilidad, que incluye al tema del espacio público y el paisaje urbano. Barcelona, desde el periodo democrático, ha tenido siempre una fuerte decisión política de generar espacio público de calidad como un valor esencial para el modelo urbano y de la calidad de vida de los ciudadanos. Y también me parece interesante que ambas experiencias son atravesadas por el enfoque de la sostenibilidad, que es un tema que los urbanistas tenemos que empezar a incorporar. Bueno, vamos al Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Victoria Gasteiz. Bueno, este plan tuvo un antecedente de 2007, donde se firmó un Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible y posteriormente se elaboró un Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y en 2019 se planteó la necesidad de su revisión y readecuación con el objetivo de adaptar la temática a la nueva realidad de Victoria Gasteiz. Y el plan obviamente comienza con un diagnóstico y nosotros lo que vamos a ver ahora es la instancia de formulación del plan que comienza con la definición de un marco estratégico que define el marco conceptual y metodológico desde el cual se formulará el plan. El marco, primero hay una aproximación sistémica, es decir, Salvador Rueda concibe a la ciudad como un sistema complejo en el que se interrelacionan múltiples dimensiones y múltiples actores sociales y en ese marco la movilidad sostenible y el espacio público debe ser entendido como un problema complejo y multidimensional y por lo tanto hay que abordarlo de manera holística e integrada, es decir, no por sectores o por temas particulares, sino hay que buscar un enfoque mucho más integral. Y esto plantea también, además, repensar el modelo actual de movilidad y de espacio público y cómo se gestiona todo eso que se denomina comúnmente gobernanza. Después la definición conceptual del plan se basa en este enfoque que se llama el urbanismo ecosistémico, digamos, los arquitectos o los urbanistas tenemos que aprender a incorporar la ecología en nuestro expertise con las ciudades. Y considera este enfoque que la ciudad es un ecosistema y que un sistema que es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, cuando tienen organismos en sus componentes se denomina ecosistemas. Y en el caso de nuestras ciudades son los seres humanos los componentes más importantes de los ecosistemas urbanos. Y este modelo urbano tiene cuatro grandes ejes que es compacto en su morfología, complejo en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionado socialmente. Vamos a ver qué quiere decir cada uno. Compacto en su morfología se refiere a la dimensión física del territorio, en cuanto a la densidad edificatoria, cómo se distribuyen los usos, cuál es el porcentaje de espacios verdes o de viario, y la compacidad de una ciudad también determina la proximidad a los servicios, a las oportunidades urbanas, y esto se relaciona con el modelo de movilidad, de espacio público y de ordenamiento del territorio, donde el espacio público es un componente fundamental de este aspecto. complejo en su organización tiene como dos aspectos que son importantes, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista de la biodiversidad, es decir, de la diversidad de componentes del medio natural. y hace referencia al grado de mezcla de usos y actividades y funciones implantadas en un determinado territorio, pero también a las interacciones que se dan entre los entes organizados, o que Salvador Rueda llama las personas jurídicas, que desarrollan las actividades económicas, son las asociaciones, las organizaciones, las instituciones, que son una dimensión muy importante de la producción de la ciudad. Y un aspecto muy importante en su teoría es la de incrementar ese índice de diversidad, tanto de las interacciones sociales como de la biodiversidad, y también es muy importante la proximidad a los servicios y los puestos de trabajo. Eficiente metabólicamente, quiere decir que se relaciona con los flujos de materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano para mantener su organización y evitar ser contaminado. Y es muy importante que la gestión de los recursos naturales se gestione con máxima eficiencia y mínima perturbación. Y acá aparecen temas claves que también tenemos que empezar a incorporar en la planificación urbana territorial, como es la energía, el sistema hídrico, los recursos naturales, los residuos y la producción de alimentos. Y el último, el cohesionado socialmente, plantea obviamente no dejar a nadie excluido, no dejar a nadie atrás, hace referencia y pone el foco en las personas y sus relaciones, que son el centro de la planificación, aparece el espacio público como factor democratizador y de convivencia, digamos, todas las generaciones y todos los sectores sociales tienen el derecho a usar el espacio público. Y el otro tema que es muy importante es la proximidad a las oportunidades urbanas que brinda la ciudad y a la integración socio-urbana, que no sea una ciudad segregada como es habitualmente la ciudad latinoamericana. Y esta teoría se basa en una serie de principios y objetivos que tiene tres objetivos, tres principios generales. una es la integración al contexto, es decir, que para abordar un territorio es muy importante siempre integrarse a un contexto más amplio desde el punto de vista ambiental, económico y social y también desde el punto de vista de la integración al sistema de ciudades urbano. El segundo es otro principio que Salvador Rueda diferencia el concepto de ciudad del concepto de urbanización. El concepto de ciudad se refiere al espacio producido por la sociedad pero que están integrados todos los componentes que son el espacio público, la vivienda, los equipamientos, los servicios, las infraestructuras y el concepto de urbanización se refiere a esa periferia de baja densidad en la que predomina solo la vivienda, la residencia, digamos, sin los otros componentes que hacen al concepto de ciudad. y el tercer principio son unos principios particulares del urbanismo ecosistémico que rápidamente vamos a a ver, ustedes después lo pueden ver con más tranquilidad, pero en relación al eje 1 que es el de compacidad plantea reducir el consumo de suelo, esto lo vimos en la charla que yo les di sobre crecimiento urbano, buscar un equilibrio urbano entre lo que sería la atención de la vida urbana y la tranquilidad de los espacios verdes y los espacios naturales, concebir a la accesibilidad como el acceso a las oportunidades urbanas y garantizar el derecho a la ciudad con un nuevo reparto modal que no dependa del auto privado y desde un enfoque de integración de las redes de transporte, garantizar los derechos ciudadanos buscando usos mixtos y múltiples en el espacio público y el control de las variables del entorno que hacen a controlar la contaminación atmosférica, el ruido, el accidente, los accidentes, etcétera, que en nuestra región y en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a controlar, en relación al eje del segundo eje que es el de la complejidad organizacional plantea la mixticidad de usos con un máximo número y diversidad no solo de los usos y de las funciones urbanas sino también de los actores sociales y las personas jurídicas buscar también una ciudad inteligente densas en conocimiento incrementar la superficie del verde y la biodiversidad urbana en relación al tercer eje que era el metabólico plantea la máxima autosuficiencia en tres componentes básicos que es el energético el hídrico y el de los recursos materiales y la mitigación y adaptación al cambio climático ustedes saben que mitigación es tratar de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación es evitar los efectos que tiene el cambio climático y por último en el eje cuatro que es el de cohesión social procurar la equidad la inclusividad y la habitabilidad de las ciudades procurar el acceso universal a la vivienda sobre todo que sea sostenible habitable y le agrego asequible a todos los ciudadanos y finalmente la dotación y distribución equilibrada de equipamientos en particular vamos a tomar o sea nos vamos a profundizar cada uno de estos principios porque nos llevaría a toda la clase pero en relación al tema de la accesibilidad y el derecho a la ciudad plantea impulsar la accesibilidad de todos a la ciudad y los servicios aumento de la eficacia en los modos de transporte fundamentalmente priorizando el transporte a pie en bicicleta y en transporte público potenciar la movilidad a pie para liberar espacio público y fomentar las relaciones humanas y fomentar los patrones de desplazamiento sostenible el menor consumo de energía menos ruidos más seguros y menos contaminantes y acá vamos a un tema que me parece clave y que es interesante que ustedes puedan entender que es el tema de los indicadores y en este caso esto no es de Salvador Rueda lo incorporé yo que plantea sintetiza lo que es un proceso de planificación que nosotros en la instancia que comúnmente le llamamos de diagnóstico explicamos cuál es la situación actual y a través del plan establecemos y definimos una situación objetivo ahora tanto la situación actual como la situación objetivo tiene que estar definida por indicadores que permitan justamente verificar y medir ambas situaciones si no tenemos esos indicadores tanto de la situación actual y de la situación futura no vamos a poder transformar el territorio por eso me parece que es importante que ustedes piensen en su diagnóstico cuáles son los indicadores que explican la situación que ustedes analizaron y en función de eso definir establecer cuáles son los indicadores para alcanzar en la situación objetivo y el pasaje de la situación actual a la situación objetivo se hace con la definición de las estrategias y los proyectos que es la instancia en la que ustedes están ahora entonces Salvador Rueda establece una serie de indicadores que determinan el grado de equilibrio de un ecosistema para cada uno de los grandes componentes establece el indicador vamos a tomar un solo ejemplo por ejemplo en los indicadores de movilidad sostenible y derecho ciudadano plantea que el modo el indicador es el modo de desplazamiento de la población y se plantea un objetivo mínimo que es que tiene que ser menor al 25% de viajes por habitante y día en vehículo privado y el objetivo deseable es que esa modalidad de viaje por habitante por día en vehículo privado tiene que ser menor al 15% yo no les voy a describir cada uno de los indicadores pero los tienen acá para que después los vean para que vean que pueden adaptar o tomar para los trabajos que están haciendo y después termina con una fórmula para calcular un indicador de lo que sería la sostenibilidad urbana que de alguna manera sintetizaría todo este enfoque del urbanismo ecosistémico y esto me parece muy interesante también es ver este esquema síntesis porque todo está relacionado desde los cuatro ejes que definió los distintos ámbitos o temas que tienen esos ejes los 15 principios como en la etapa donde uno tiene que verificar el estado de situación se expresa en indicadores en ese sistema de indicadores que se reparte proporcionalmente 25% para cada componente del modelo y ese indicador yo lo mido y me va a dar si lo estamos incumpliendo lo estamos cumpliendo en su máximo o lo estamos cumpliendo en su instancia media me parece muy interesante como esquema síntesis de esta fase de formulación del plan que es un tema que me pareció importante recalcar de la importancia que es abordar el proceso de planificación desde un marco teórico conceptual que en este caso es el urbanismo ecosistémico y como eso se traduce en un sistema de indicadores que es lo que me va a permitir comprobar la real transformación de la ciudad y después plantea algunos instrumentos el más conocido que seguramente ustedes conocen es el de las supermanzanas que las supermanzanas plantean este esquema que es un un esquema de 400 metros por 400 metros donde organiza una trama periférica donde circulan los autos privados el transporte las bicicletas y el transporte y los peatones pero que van de paso y organiza un espacio interior que es este que está en verde que es solamente para los autos de la gente que vive acá algunos autos que son importantes que puedan entrar como puede ser una ambulancia o los bomberos peatones y ciclistas entonces lo que logra y además la manera de entrar con esos vehículos es solo a 10 kilómetros por hora y con este sentido de bucle o sea puede entrar y dar la vuelta en este sentido pero nunca puede atravesar ese espacio ¿por qué? porque todo este espacio que es la intersección entre estas calles internas se recupera como espacio público también estas calles que prioriza al peatón e incrementan la habitabilidad del espacio y permiten una vida mucho más confortable perdón y el otro instrumento que plantea el urbanismo ecosistémico es que define tres tres niveles o sea pensar la planificación en tres niveles que es el plano de cubierta el plano de superficie y el plano de subsuelo ¿no? donde en cada uno de estos se desarrollan varias funciones por ejemplo en el plano de cubierta puede haber tanques para para recolección de agua de lluvia hay distintos componentes para captar la energía solar en el nivel de superficie obviamente es el nivel donde se dan la mayoría de los usos y los y las interacciones sociales ¿no? y en el nivel de soterramiento por ejemplo es donde van las plataformas de logística donde van las infraestructuras que no quiero que aparezcan en el nivel de superficie donde va el estacionamiento es decir donde va todo aquello que hace de apoyatura a la vida urbana pero que no quiero que aparezca en la superficie y todo esto que es un enfoque hasta acá más de tipo teórico y bueno se traduce en la formulación del plan que es lo que me interesa que ustedes puedan ver que en este caso plantea como objetivo general conseguir una movilidad más sostenible que mejore la calidad del espacio público la calidad del aire reducir el ruido aumentar la seguridad vial y hacer una ciudad más accesible y después el plan tiene objetivos estratégicos que creo que son 10 líneas de actuación y acciones particulares esto es lo que tienen que hacer ustedes vamos a hacer un rápido repaso consolidación de un modelo urbano y de espacio público para la movilidad sostenible sería el primer objetivo estratégico y la principal línea de actuación son las supermanzanas el impulso a una movilidad más cómoda segura e inclusiva y la línea de actuación es la reforma del espacio público la mejora de los entornos y la integración del tema de la seguridad vial a la planificación por último la corrección de los comportamientos inadecuados el objetivo estratégico 3 aborda el tema del transporte público para que sea eficiente y universal a través de la actuación que es la implantación de nuevos servicios de transporte público y la optimización del funcionamiento de la actual red de autobuses de Vitoria Gastei la línea 4 una ciudad segura y cómoda para la bicicleta aumento de la movilidad ciclista infraestructura para el uso de la bicicleta el objetivo 5 obras infraestructura por una movilidad más eficiente y que tiene proyectos orientados a una mejora de las condiciones de la movilidad en el caso del objetivo estratégico 6 racionalización del uso del automóvil privado a través de ampliar la oferta de estacionamientos chacho se va a cortar en un rato muy corto para terminar esta clase volvemos a entrar les digo a todos al mismo link si dale por si se corta cuando vos no terminaste perfecto voy a tratar de apurarme para terminar con esto esto después lo pueden ver ustedes el tema de la movilidad como servicio que hace a todo lo que es carga descarga transporte de mercancías etcétera todo el tema del compromiso frente al cambio climático vinculado a la descarbonización de la movilidad urbana todo un tema de la participación y sensibilización ciudadana a través del compromiso del fomento del compromiso de la ciudadanía con una movilidad sostenible fomentar una cultura de la seguridad vial y adopción de medidas por parte del gobierno de que es el primero que tiene que convencerse de tener una política en este sentido y vamos a ver rápido algunas de las actuaciones esta es el mapa de la implantación de las supermanzanas con esas estructuras de calles que atraviesan todos los modos de movilidad y esos espacios pacificados y ganados como espacio público hacia el interior calles que tienen calmado de tráfico y mejora de la permeabilidad ciclística a través de las redes de ciclovías la reforma de las entradas a las supermanzanas nivelando el nivel de las calzadas y acera el tema de la red mejorar la red básica de itinerarios peatonales organizando en toda la ciudad distintas redes tiene todo un anillo verde de circunvalación que bordea y después todo un itinerario de calles verdes y peatonales otras intervenciones caminos escolares seguros para que los estudiantes vayan solos y seguros a su escuela el tema de tener un observatorio de seguridad con la concentración de accidentes que nos permita desarrollar acciones específicas en ese tema construcción de nuevas cocheras para el transporte público creación y puesta en servicio de bus eléctrico inteligente ampliación de una nueva línea de tranvía toda la red básica de ciclística actividades con los niños pero también con los mayores para promover el uso de la bicicleta a través de campañas informativas generar infraestructura para el uso de las bicicletas por ejemplo con estacionamientos seguros para las bicis soterramiento del tráfico por ejemplo esta es una plaza que se busca ganar en peatonabilidad y el tráfico va soterrado acá hay otros ejemplos de soterramiento en este caso del ferrocarril y de una vía de circulación muy importante para que el nivel de superficie sea ganado para los peatones y para que por ejemplo el espacio de ferrocarril como tenemos nosotros en nuestra área de intervención sea liberado y se piense en una nueva en un nuevo uso y en una nueva jerarquización de ese espacio como espacio público el reordenamiento de todo lo que es la gestión del estacionamiento toda la gestión de la carga y descarga todo el tema del compromiso frente al cambio climático procurando la descarbonización del transporte en este caso de la flota municipal todo el tema de buscar unas nuevas modalidades de movilidad no contaminante con vehículos eléctricos entonces tienen que tener espacio para recargas también hay bicicletas por ejemplo que se usan para reparto de mercancías que son eléctricas y todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la gestión del plan que es muy importante porque lo estratégico es que el plan se traduzca en acciones y no quede en un libro entonces es muy importante cómo este plan se pueda monitorear y fundamentalmente cumplir bueno vamos a dar inicio a la segunda parte de esta presentación de aprendiendo de buenas prácticas en este caso vamos a ver la gestión del espacio público y la movilidad sostenible en el ayuntamiento de Barcelona que lidera la alcaldesa Ada Colau que mantiene una tradición política de pensar el futuro de la ciudad a largo plazo y de valorar el espacio público de calidad incorporando ahora las temáticas de la ecología el urbanismo las infraestructuras y la movilidad en un marco de sostenibilidad del desarrollo y hay un tema que de alguna manera se ha instalado en la agenda urbana que es el de la ciudad de los 15 minutos que en Barcelona lo lidera Vicente Guayar y en París Carlos Moreno que plantea a la ciudad de los 15 minutos como un valor esencial y estratégico del modelo urbano de la ciudad y que impacta obviamente en la calidad de vida de los ciudadanos y si hacemos un proceso histórico de cómo se fueron transformando la estructura de las ciudades venimos de ciudades centralizadas que van creciendo radialmente como puede ser París Londres o la propia Barcelona y cuando estas ciudades radiales se hicieron muy grandes empezaron a producirse procesos de centralización donde aparece una ciudad policéntrica con distintos centros y subcentros pero descentralización no es un modelo de ciudad distribuida que es esto de la ciudad de los 15 minutos que se basa en la idea de que cuando las ciudades son tan grandes es importante definir una unidad habitable que podríamos decir que es el barrio o el vecindario donde uno pueda desarrollar una vida completa y pueda resolver todas las funciones básicas que necesitamos los seres humanos y que todas esas unidades se reconecten y las integramos a partir de las infraestructuras por ejemplo viales y los servicios como el transporte público sería como pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad y este proceso en Barcelona comenzó en 2014 en el periodo 2011-2014 donde Vicente Gualiar fue jefe de arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona y donde dibujaron 73 barrios que son estos que ven acá en la configuración de toda la ciudad de Barcelona esos barrios tenían que ver fundamentalmente con un radio de 500 metros que ese radio de 500 metros se relacionaba con dos temas importantes por un lado la experiencia de los mercados que es un equipamiento que en Barcelona tiene como una impronta y una identidad importante y había 43 mercados y esos mercados dicen que necesitan 25.000 personas para funcionar bien y eso se resuelve en un diámetro de 500 metros o sea un radio de 500 metros un diámetro de un kilómetro ¿no es cierto? Y por lo tanto la idea sería que esos barrios o en esas unidades habitables todos los ciudadanos deberíamos poder vivir descansar y trabajar y para eso hicieron un estudio para todas las edades desde los más pequeños hasta los más ancianos y a qué equipamientos sociales podían acceder en un radio de 500 metros y bueno y verificaron que podían acceder a todos los equipamientos a los a todo lo que tiene que ver con el abastecimiento con la sanidad con la educación con la cultura con el deporte etc. Y la idea es garantizar que en esa unidad habitable cualquier persona de cualquier edad puedas acceder a cualquier servicio urbano de cualquier tipo incluido el lugar de trabajo haciéndolo a 10 o 15 minutos a pie entonces lo que lo primero que empezaron a hacer es un estudio sobre qué pasaba con los distintos equipamientos por ejemplo los mercados en un radio de 500 metros y bueno verificaron que había estos 43 mercados entonces a partir de ahí la gestión de de Barcelona procura que en los barrios donde no hay este equipamiento localizar así acá vemos por ejemplo el mercado de Santa Caterina que es un mercado hecho por un arquitecto muy conocido bueno que tiene toda una impronta y una identidad barrial muy importante hicieron lo mismo con el resto de los equipamientos acá ven los centros de salud entonces mapearon los centros de salud y donde verificaron que había un barrio que no tenía centro de salud el municipio el ayuntamiento decide colocar un centro de salud y así con todos los equipamientos con las bibliotecas etc otro estudio que hicieron es en relación al trabajo es decir donde trabaja la gente entonces acá el trabajo es distinto a lo que son los equipamientos y servicios más cotidianos entonces verificaron estudiaron que habían lugares que son estos que están acá en esta gama de marrones donde eran barrios que expulsaban a la población o sea era gente que iba a trabajar a otro lugar y que había determinados barrios que son estos que están en verde donde atraían a la población entonces con el mismo criterio que yo les comentaba recién los equipamientos bueno entonces cómo hacer para que el trabajo pueda tener cierta proximidad barrial ahora por ejemplo que estamos atravesando el tema de la pandemia todo el tema del teletrabajo puede contribuir a que podamos desarrollar nuestro trabajo en nuestro barrio y todo eso obviamente se tiene que conectar o sea todos los barrios se tienen que conectar con una red de avenidas que es esto que ven en este mapa acá a la derecha que nos permite trasladar ya sea a pie en bicicleta o en transporte público a cualquiera de los barrios de la ciudad otro tema muy importante es todo el tema digital estamos en la era digital entonces pensaron una fibra óptica municipal con unas especies de router que abarcan un diámetro de un kilómetro entonces garantizaron que todos los barrios tengan estas repetidoras con un servicio de fibra óptica municipal y lo que termina después de conectar también toda la ciudad es una red ortogonal de transporte y en particular de autobuses que es este mapa que ven ustedes acá que acompaña el modelo que veíamos de supermanzanas en síntesis hay como dos temas que en la ciudad de los 15 minutos aparecen como como estratégicos ¿no? que es el de por un lado la ciudad distribuida en barrios y por otro es el de la calidad del espacio público o sea a mí me parece que estos son dos temas que son muy importantes de reflexionar a la hora de iniciar un proceso de transformación de una ciudad y ahora vamos a ver qué pasa con la gestión de Barcelona en particular perdón estoy escuchando si pueden apagar por favor el audio gracias entonces decíamos la gestión del ayuntamiento de Barcelona en este caso prioriza estas seis áreas temáticas que es el medio ambiente y el espacio público el verde urbano y la biodiversidad el urbanismo para los barrios la movilidad sostenible la energía y el cambio climático y el compromiso ciudadano se van a sorprender seguramente de la gran cantidad de planes y de actuaciones que tiene el ayuntamiento de Barcelona no es para que lo copien sino para que vean el menú de oportunidades de actuaciones que hay para que ustedes después puedan adaptar a la realidad en la que están trabajando vamos a hacer un rápido pantallazo son muchas pero después las que les interesa las pueden ver en particular en relación al medio ambiente y el espacio público tienen un plan de juego en el espacio público un plan de mejora de la calidad del aire un plan de rehabilitación integral del espacio público plan de reducción de la contaminación acústica plan de renovación integral del alumbrado y su presión de fitosanitarios agresivos vamos a ver algunas de estas actuaciones el plan de juegos infantiles en el espacio público que busca transformar la ciudad que pase de tener áreas de juego a ser una ciudad jugable de alguna manera a tratar de respetar y garantizar el derecho de los niños al juego estos son unos juegos que son además de entretenimiento también son educativos que hacen a la salud psicofísica de los niños y este es en un barrio que se llama la Sagrada Familia y este es en el fórum en el parque del fórum que está en las orillas del mar un proceso de rehabilitación integral del espacio público a través de distintas actuaciones que buscan jerarquizar el espacio público y la renovación del espacio urbano por ejemplo a través de la renovación del alumbrado con nuevo arbolado con ampliación de aceras con nivelación como en este caso de aceras y calzadas con nuevo mobiliario urbano con el soterramiento por ejemplo del cableado fíjense que limpio no se ve ni un cable en el cielo en la parte aérea si yo les muestro el frente del lugar donde vivo van a ver una nube de cables prácticamente que contaminan el espacio aéreo también la pacificación del tránsito o sea todas intervenciones que favorecen la apropiación del espacio público vamos a ver algunos proyectos específicos como es en este caso la remodelación del paseo san juan esta es una de las avenidas del ensanche de cerda que lo que se trató es por un lado de reorganizar el sistema de movimientos con un carril bicicentral ordenar un carril exclusivo para bus y taxi y solo uno para motos y automóviles después se ensancha la vereda de a 17 metros de 11 a 17 metros se dejan seis para que pueda caminar la gente cómodamente y se arman estos lugares de estar que son estos paseos son como unas pequeñas plazas con apoyo para juegos para niños y esta es la calidad del espacio público obviamente que también contribuye todo lo que es la calidad arquitectónica y del paisaje urbano conformando esta zona de estar y de convivencia que además posibilita enriquecer todo lo que es la biodiversidad a través de la forestación de estos arbustos que aparecen acá a través del solado que no es totalmente impermeable sino que permite que drene el suelo es decir toda una vocación desde el mínimo detalle desde el diseño del solado del mobiliario de los equipamientos de todo que realmente mejora notablemente la calidad del espacio público esta es otra reforma de la avenida diagonal son como trayectos como ejes importantes de la ciudad de Barcelona esta es la avenida más ancha y más larga de la ciudad tiene una sección de 50 metros y 11 kilómetros que va desde esta zona de la costa y bueno también reorganiza todo el tema de la movilidad segregando lo que son los carriles bici para una movilidad segura en Sánchez de Veredas para el peatón carriles exclusivos también y segregados para el bus para que puedan ir de manera mucho más rápida en todo el tema de la movilidad y bueno acá vemos el ensanche fíjense el ensanche de la vereda como da prioridad a los peatones como el tener un carril bici seguro me da seguridad y me permite poder andar en bicicleta cómodamente también eso sirve para zona de carga y descarga de mercancías que comúnmente genera un poco de conflicto en muchas ciudades el tema de estacionamientos para vehículos como las motos o las bicicletas todas estas intervenciones tienen esta característica este es otro paseo que es el plan de mejor integral del paseo de gracia que tiene las mismas características de los anteriores acá se trató también de armar estas calles laterales ensanchar las veredas estos espacios para los ciclistas y para los servicios y dejar el carril bus exclusivo acá en el centro y junto con el del automóvil en este caso como es una avenida que tiene un patrimonio arquitectónico muy importante esta es la pedrera de Gaudí bueno tiene todo un sistema de iluminación que busca toda una recuperación de ese patrimonio histórico y arquitectónico también hay como todo un tratamiento puntual de la iluminación de estos edificios que tienen un valor cultural importante bueno un plan integrado de renovación del alumbrado que busca darle prioridad de iluminación al peatón frente a las vías de circulación mejorar los niveles lumínicos y la eficiencia energética y toda una transición ahora hacia el sistema LED que es esa luz blanca que a su vez además de iluminar mucho mejor permite el ahorro de energía también el diseño y personalizar los edificios y monumentos y calles a través de la iluminación y obviamente también aumentar el confort y la sensación de seguridad cuando uno ve que su cuadra está muy bien iluminada le da esa sensación de estar seguro y al contrario cuando una calle está muy oscura dice no yo por este lugar no me meto después vinculado al verde urbano y la biodiversidad tienen un plan del verde y la biodiversidad un plan director del arbolado estrategias de agricultura urbana azoteas vivas y cubiertas verdes y un plan de impulso a la infraestructura verde bueno este es el plan del verde y la biodiversidad que tiene diez estrategias de actuación que los que buscan es mejorar y aumentar todo lo que es la infraestructura de verde de la ciudad utilizando no solo la superficie sino también la todo lo que son las las terrazas ¿no? este y tiene estrategias en relación a conservar el patrimonio natural planificar el verde urbano diseñar nuevos espacios verdes bueno en definitiva bueno un montón de son son diez estrategias no los quiero aburrir un plan de arbolado los árboles tienen un rol muy importante no solo como infraestructura verde y la importancia que tienen para para el clima ¿no? y para para el cambio climático sino también en la configuración del espacio público ¿no? por el tema de la escala los platenses que estamos acostumbrados a esa forestación cuando vamos a ciudades donde vemos que no hay un árbol nos damos cuenta no solo de obviamente de la importancia que tiene el árbol en el clima y en la biodiversidad sino también en la cuestión de la escala y la apropiación del espacio público ni hablar de todo lo que tiene que ver con cómo disminuyen la temperatura del ambiente ¿no? Bueno todo el tema de promover la agricultura urbana y las cubiertas verdes como aumentar la superficie agrícola en la ciudad en base a buscar algunos terrenos que tal vez están en desuso y fomentar un modelo agroecológico ¿cómo pensar toda la infraestructura verde en la ciudad en las azoteas en las cubiertas en los patios interiores ¿no? fomentar el verde en toda la ciudad después en el tema del urbanismo para los barrios está el tema de las supermanzanas el urbanismo con perspectiva de género protegemos las escuelas plan especial urbanístico de alojamiento turístico un plan especial con el tema de los establecimientos comerciales la reurbanización de una calle que es la PD4 y la transformación de barrios en distintos lugares este es el tema de las supermanzanas fíjense esta es la intersección entre dos calles cómo se recupera el espacio público para las personas ¿no? empieza a haber como una una plaza en cada una de las intersecciones en las calles pero y en las propias calles también fíjense como donde antes había un auto ahora hay un árbol y hay un espacio del peatón y el auto está ahí al costadito ¿no? entonces es muy importante el rol que tienen estos espacios no solo en la apropiación del espacio público como espacio de convivencia sino también en que favorece la movilidad peatonal y ciclista reduce la contaminación en todos sus aspectos es decir todos los principios que veíamos del urbanismo de Salvador Rueda se logra materializar en estas supermanzanas que hoy están concretadas 31 de ellas en la ciudad de Barcelona esta es la transformación de esta calle que es una calle en el barrio de Poblenou que es un eje de más de 3 kilómetros y la idea es que se configura un nuevo eje cívico y patrimonial y una nueva centralidad cultural y bueno un poco tiene la misma estrategia de reorganización del tráfico en Sánchez de Veredas forestación nueva iluminación y mobiliario fíjense que tampoco son es una gran intervención pero si hay una fuerte decisión política de mejorar el espacio público y de transformar la ciudad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en relación a la movilidad hay un plan de movilidad urbana sostenible fomento desplazamientos a pie mejora de la red pedaleable mejora del transporte público una red de bus y tranvía conectado muévete sin nubos vehículos eléctricos y una ciudad a 30 kilómetros por hora vamos a ver algunas de estas intervenciones después lo pueden ver en detalle este es el plan de movilidad 2013-2018 que tiene ocho líneas estratégicas y cumplido ese plan ya se planteó el nuevo plan que es 2019 creo que es 2025 que tiene el objetivo de mantener el criterio del plan anterior que es fomentar y potenciar los desplazamientos a pie en bicicleta y en transporte público a través de una movilidad más segura saludable sostenible equitativa e inteligente el tema Bici en Barcelona que es una red de estaciones de bicicletas distribuidas con puntos de recogida y devolución en distintos lugares de la ciudad la ampliación de la red de carril bici exclusivo para bicicletas que pasó en Barcelona de 116 kilómetros a 308 es la ciudad de España con mayor cantidad de kilómetros para bicicletas y que garantiza que uno siempre tenga a no más de 300 metros un carril bici exclusivo mejoras en el transporte público Barcelona tiene una muy amplia y extensa red de transporte en bus y en metro y por carriles exclusivos y también se complementa con otros tipos de transporte como este tranvía que vemos acá por la avenida diagonal con plataforma reservada un plan de director de vehículo eléctrico para evitar el uso de los vehículos a combustibles fósiles entonces esto se busca facilitar la infraestructura de recarga adecuada en la ciudad y también buscar el máximo número de vehículos eléctricos ya sea de transporte público como es este bus también se promueven los taxis eléctricos bicicletas y motos eléctricas como son las que ven acá arriba después otra estrategia que se está implementando en Barcelona y también en muchas otras ciudades de Europa como Londres por ejemplo que es el de generar zonas de bajas emisiones que es en un sector muy importante de la ciudad reducir el uso de vehículos privados más contaminantes a través de una etiqueta ambiental o sea fíjense en determinadas zonas aparece esta prohibición del tránsito y que solo pueden acceder los coches que tienen estas etiquetas que están acá que bueno son vehículos híbridos enchufables a gas vehículos eléctricos etcétera etcétera y también después según el modelo del vehículo eso va modificando las restricciones entonces se logran lugares con aire limpio digamos y se va logrando reducir la contaminación del aire de la ciudad que es un problema muy grave para la salud después otra estrategia para favorecer el espacio público de calidad es una ciudad a 30 kilómetros por hora o sea tratar de que restringir la velocidad de los autos Barcelona lo ha logrado alcanzar eso ya al 70% prácticamente de las calles de la ciudad que es un sistema que está perfectamente señalizado y a su vez monitoreado entonces después cualquier vehículo que exceda la velocidad esa velocidad llega a una multa y de esta manera se logra pacificar el tránsito reducir la sinestralidad porque esa velocidad obviamente se reduce las muertes y también se reduce y es muy importante el aporte en relación a la contaminación después el tema de la energía y el cambio climático que es un tema que es muy importante que los urbanistas tenemos que aprender a incorporarlo también hay un plan del clima un plan de energía cambio climático y calidad del aire estrategia para la transición energética plan de recursos hídricos alternativos gestión de residuos residuos ceros gestión de la limpieza y resiliencia urbana este es el plan del clima que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero incrementar el verde urbano ahorrar el consumo de agua potable por habitante y tener pobreza energética cero entre otras líneas estratégicas después está este plan de energía y cambio climático que busca promover por un lado la eficiencia energética y por otro lado la producción de energía limpia y renovable como por ejemplo la fotovoltaica y tienen distintas actuaciones como un observatorio de energía que va midiendo todo el tiempo el consumo de energía para buscar su eficiencia y un plan de mejora energética en edificios municipales y también en las viviendas privadas a través de distintas normativas que los edificios tienen que cumplir todo el tema de la gestión de residuos es muy importante que se inicia con el tema de la recogida selectiva de residuos para plásticos para cartones para orgánicos etcétera y lo que se busca es la disminución de la generación de residuos y su reutilización y reciclaje también una red de puntos verdes que son las que para aquellos residuos que no no pueden no entran dentro de la de la recogida selectiva entonces se llevan a unos puntos verdes y después bueno toda la importancia de la limpieza de calles y plazas que en este contexto de COVID adquiere mucha importancia mucha importancia por último el último tema de la gestión del ayuntamiento de Barcelona tiene que ver con el compromiso ciudadano o sea todo esto es difícil de cumplir si no se hace con participación y compromiso ciudadano ¿por qué? porque es fundamentalmente el tema de la movilidad y el espacio público tenemos ahí problemas culturales por ejemplo estamos acostumbrados a ir con el auto a todos lados etcétera o sea acá es muy importante el compromiso ciudadano y se firmó un compromiso por la sostenibilidad de Barcelona que tuvo más de 1100 firmantes también se generó un consejo ciudadano de la sostenibilidad que es un órgano permanente que va monitoreando y proponiendo las políticas en materia de sostenibilidad y en el tema específico que tenemos se firmó un pacto de la movilidad acá todas estas cosas después las pueden bajar y las pueden ver en detalle por último para ir cerrando que ya veo que quedan cuatro minutos quería mostrarles bueno en este contexto de COVID-19 qué importancia tiene el tratamiento del espacio público y la movilidad y cómo el ayuntamiento de Barcelona ya está implementando acciones y transformando el espacio para el tema de la movilidad acá ven el plano de la ciudad en rojo la pacificación de calles peatonalización con punteado de algunos de los laterales de las calles nuevos corredores bicis ampliación de veredas o mejoras de carril bus estos son otros lugares hay algunas acciones que son temporarias o sea el sábado y el domingo se cierran determinadas calles y pasan a ser peatonales y otros no directamente ya pasan a ser en Sánchez a través de pintar la acera pasan a ser en Sánchez de la vereda y fíjense este fenómeno esto me hace reflexionar sobre la importancia que tiene el espacio público y la necesidad que tenemos las personas de ir hacia el espacio público y de salir estas son fotos de ahora de qué pasa con la gente en el espacio público que parece realmente una fecha festiva o un carnaval pero no es la gente que ante la necesidad psicológica de tomar aire de estar con nuestros pares de recrearse no solo de todos de los niños de los adultos y bueno y todo esto es promovido por el ayuntamiento y tiene muchísimo que ver con esto que estamos estudiando ahora en nuestra cátedra y que es muy apropiado a este contexto del COVID-19 para ir terminando ya que quedan pocos minutos acá les dejo la bibliografía que me parece que es muy importante en la página web del ayuntamiento de Barcelona van a encontrar todas estas acciones en detalle en relación a urbanismo ecosistémico hay una carta para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes que no es no solo de Salvador Rueda sino de un grupo mucho más amplio ahora de especialistas en el tema les recomiendo este plan de movilidad y espacio público de Vitoria Gastei que lo pueden bajar también Salvador Rueda ha dado charlas por todos lados en este contexto la que dio la maestría de paisaje fue una charla de casi de tres o cuatro horas que es muy interesante de escuchar el CIDEU tiene un banco de proyectos donde están muchos de los proyectos que vimos ahora y muchos otros más el CIDEU es una red iberoamericana de desarrollo estratégico urbano y este tema de la ciudad de los 15 minutos que lo pueden ver a través de Vicente Walliar la gestión de la ciudad de Barcelona que fue una charla que dio en un transformatorio territorial de que es un grupo acá de Buenos Aires así que bueno y les dejo este mensaje de final digamos que dice una visión sin acción es solo un sueño pero una visión con acción puede cambiar el mundo con esta reflexión lo que quiero es que piensen en la importancia de que la transformación de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y esa es la instancia en la que están ustedes ahora no sé Laura si vamos a querés que que Y...